En una carta enviada al Comité Organizador de los Premios Nobel, el pasado mes de septiembre, un grupo de legisladores y activistas rusos propusieron a su presidente, Vladimir Putin, como candidato al Premio Nobel de la Paz, por sus esfuerzos para lograr una solución pacífica y diplomática en el conflicto sirio. El vocero del presidente ruso mencionó de inmediato que Putin no es partidario de recibir premios ni condecoraciones, sino que encuentra su satisfacción en lograr resultados con su trabajo. ¿Cómo la ve? Hace cuatro años, Barack Obama recibió esta distinción. Fue nombrado Premio Nobel de la Paz por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la colaboración entre los pueblos. Aunque recientemente presentó un plan para atacar Siria como medida para resolver el conflicto. A su vez, Vladimir Putin intenta frenarlo a través del diálogo político y sin derramar más sangre. Claro, es aliado de Siria. Putin fue elegido personaje del año 2007 por la revista Time por su liderazgo al asumir un país en medio del caos y llevarlo a la estabilidad. Pero, ¿Premio Nobel de la Paz? ¿Distinción que fue otorgada a la madre Teresa de Calcuta, a Nelson Mandela y al mismo Dalai Lama? Eso es otra cosa. Eso representa un alto honor que, a mi juicio, Putin no se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!